En esa carretera Se fue pa'l cielo El día de Chillán Cumpliendo su deber Pues muchos le recuerdan Que fue un gran compañero Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Nació en Chillán Se hizo defensor del más débil Llegó a la 24 de Melipilla Y luego se fue a trabajar Al pueblo de Agüe Siendo destinado pronto A la tenencia de carretera En la 24 Se debe llegar Con gorra y uniforme Dicen sus compañeros De noche oye en sus pasos Será que no está ausente Es su alma que patrulla Cuidando a mucha gente Cuentan que su rutita Está haciendo milagros Patrulla su mensaje Si vas con devoción Si un santo has de ser Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Hasta que una mañana muy fría El 18 de junio del 2006 Perdió la vida A los 26 años Dejó un hijito de 5 años Que solo dice Que su papá está en el cielo Y su mujer que aún lo espera Desde Melivilla A la entrada del Paico Por la carretera Se encuentra la rutita Si vas a saludarle Pues toca la bocina Y él te recordará Y es quien te cuidará Que vayas muy alerta Que vayas con cuidado No fuerzas al destino Pues sigue tu camino Patrulla desde el cielo Si Dios es quien lo mueve Es el patrullero 1229 Martín se llamaba Amigo de los amigos Quienes le dedican Esta canción Con un cigarro en la boca Y en la mano Una copa de vino Es el patrullero 1229 Hena un papın Trabahonda Trabahonda